¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad quiero explicarte qué es lo que sigue luego que se aprobara en la Comisión de Economía del Congreso de la República las propuestas que establecen el retiro de aportes de AFP. Aquí puedes ver el dictamen que se aprobó, te voy a dejar el video para que lo revises en caso aún no lo has hecho, pero básicamente lo que se ha aprobado es el retiro de aportes de AFP de hasta 4 UITs para todos. Pero recordemos que es un dictamen, entonces aquí te voy a explicar todos los pasos que faltan en una línea de tiempo. Bien, empezamos con la aprobación que se dio el 25 de marzo en la Comisión de Economía, que se aprobó el texto sustitutorio y lo que sigue, el siguiente paso, y es uno de los más importantes, se podría decir, porque luego que se llegue a este segundo paso, que es que se apruebe en el Pleno del Congreso, todo lo demás que corre son puros plazos ya establecidos. Pero lo más difícil es que se pueda agendar en el Pleno del Congreso, en este caso, el debate del retiro de aportes de AFP. Esto es lo que va a demorar, y bueno, eso va a depender tanto del Presidente del Congreso como de los congresistas que promuevan que se agende lo más pronto para que se debata en la sesión del Pleno del Congreso. Una vez que se apruebe en el Pleno del Congreso, el siguiente paso es que se envíe la autógrafa, la autógrafa aprobada, en este caso, al Ejecutivo, al despacho de Irina Boluarte. Irina Boluarte tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para que se pueda pronunciar al respecto. Ahora, desde que se apruebe en el Pleno a que se envíe el Ejecutivo, también pasan unos días. No es que se apruebe y al día siguiente se envíe, no. Pasan unos 2 o 3 días aproximadamente que preparen la autógrafa y que lo envíen firmado. Bien, una vez que esté en el Ejecutivo, como te decía, Irina Boluarte tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para que pueda promulgar, observar o inhibirse. Lo ideal sería que lo promulgue, es decir, que lo firme. Y luego que lo firme, el siguiente paso sería que se publique la ley en el Diario Oficial del Peruano. Pero en caso lo observe, o en caso se inhiba, esto va a regresar otra vez a la Comisión de Economía del Congreso. Y tiene que aprobarse por insistencia en la Comisión de Economía, otra vez agendarse en el Pleno del Congreso para que lo aprueben por insistencia. Y luego de aprobado por insistencia en el Pleno, ya pasa directo a publicarse en el Diario Oficial del Peruano. ¿Te das cuenta? Va a depender mucho también de la decisión del Ejecutivo. Luego de que se publique la ley en el Diario Oficial del Peruano, lo que corresponde es que en un plazo máximo de 15 días calendarios, debe publicarse el reglamento. Esto por parte de la SBS. Entonces, la SBS publica el reglamento en la cual indica las formas y condiciones de cómo se va a solicitar la devolución. Días después ya las AFPs o la Asociación de AFP tiene que publicar los cronogramas, como los retiros anteriores, para que se empiecen a presentar las solicitudes en línea. ¿Ok? O sea, estamos en un primer paso muy importante. Falta el paso más difícil, se podría decir que se agende en el Pleno del Congreso y que se apruebe ahí. Y luego simplemente que corran los plazos establecidos. ¿Ok, queridos amigos? Entonces, básicamente eso era lo que te quería informar para que tengas conocimiento qué es lo que sigue después de aprobado en la Comisión de Economía. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información. Yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense mucho.